Quédate conmigo Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos La magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Quedamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas Pa' ver quién cuenta más El que gana destapa la champaña Se queda hasta mañana Ve que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos de amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Si conmigo estuvieras No quiera así Al vuelo cero Me dele tres deseos Entra yo te miro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realice No deseos que pediste Que seas feliz Mi compa Sammy Destapese la otra compadre Y puro pa' delante Su compa Fer Compajero Állese bonito primo Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos de amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Si conmigo estuvieras Y que era así Al vuelo cero Me dele tres deseos Mientras yo te miro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realice Que no deseos que pediste Que seas feliz jarme Sin dulce Mira 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 Mira